Sé que hay muchos usuarios de Libertex que les encantaría tener tu vida y estar viviendo en la playa o trabajar y poder viajar tanto. ¿Qué consejos les darías a esas personas que te siguen y que están empezando en el mundo del trading? Bienvenidos a Luz Cámara Trading, nuestro nuevo programa de entrevistas de Libertex Américas donde profundizaremos más sobre trading y la experiencia de quienes lo hacen. En esta ocasión entrevistaremos a Carlos Quesada, él es analista senior de Libertex Américas. Con él conversaremos sobre las ventajas de hacer trading desde la playa y cómo podemos viajar por el mundo tradeando. Recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para enterarte de todas nuestras novedades. También podés seguirnos en nuestras redes como Libertex Américas. Bueno, acá estoy con Carlos Quesada alias Trader Alpha. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por unirte a esta entrevista. Muy bien, acá en Ecuador, montañita, en la playa, a pata pelada, mirando cómo están surfeando, esperando que termine la entrevista para agarrar la tabla y meterme el agua. Me parece muy, pero muy bien. Bueno, vamos a contarle un poco a los usuarios. Si bien la gran mayoría ya te debe conocer de nuestros trading en vivo, nuestros cursos y webinars, contanos cómo comenzaste en el mundo del trading. Yo comencé hace mucho tiempo. Comencé a los 18 años. Actualmente tengo 39. De hecho, próximamente voy a cumplir 40 años. El 16 de septiembre, si alguien quiere mandar regalos. Anoten. Yo partí, anoten, por favor, ahí montañita, lo envían nomás al chileno y me lo van a traer. Y partí en la universidad. Ya yo soy ingeniero forestal. Ya esa fue mi primera carrera. Tenía un profesor que nos empezó a hablar de bolsa. Yo desde hasta los 18 años no sabía nada, nada de mercado. Y este profesor que nos juntábamos con un grupo de amigos a conversar primero de otros temas, después nos empezó a hablar de mercado. Nos empezó a hablar de la bolsa de acciones, primero del mercado local. Y ahí yo dije, no, había estudiado ingeniería comercial y no forestal. Pero igual me gustaba mucho el tema forestal, el tema de cómo estar en oficina, en terreno. Pero desde ahí partí, como la mayoría, cuando conocí el tema de acciones, bajando plataformas demo. Imagínate, 18, 28, 30, como 20 años. Pero profesionalmente, trabajando en mercado financiero, hace un poquito más de 12 años. De como los 27, 28 años. Perfecto. Bastante, bastante tiempo. Esta entrevista está más que nada orientada a tu experiencia. Sabemos que ahora estás viviendo en Montanita. Vemos de fondo la playa. A muchos nos generás envidia en esos paisajes que nos mostrás. Pero te querían preguntar si siempre tuviste esta personalidad viajera o con ganas de explorar otros lugares. Y si fue el trading el que te ayudó a poder viajar. Yo dividiría como mi vida en dos partes. Primero, yo soy de Concepción, del sur de Chile. Concepción está a 500 kilómetros de la capital de Chile, que es Santiago. Y como te decía, yo salí de ingeniería forestal, trabajé en empresas forestales. Pero eso a los 27, 28 años me fui a Santiago, la capital, a trabajar ya en mercado financiero. Antes de eso, era como una vida mucho más normal, como las vacaciones. Obviamente ir a la playa, pero donde partió como mi vida más... Siempre me gustó el deporte extremo. Pero cuando ya mezclé un poco más los viajes, fue cuando me fui a vivir a Santiago y cuando empecé a trabajar en mercado financiero. Porque el tema de la adrenalina era siempre. Ya era en el trabajo, era el fin de semana. Y eso siempre te llama a buscar nuevos límites. Como ya, fue a surfear. ¿Qué voy a hacer otro fin de semana? Voy a ir a hacer rappel. ¿Y qué voy a hacer otro? Voy a ir a hacer kayak. No sé, como que siempre uno quiere más, más. Y yo creo que eso te lo va pidiendo un mercado. Entonces yo creo que esas ganas de viajar y cómo va a ser desafío partió eso de los 27, 28 años cuando empecé a trabajar formalmente en los mercados financieros. Y yo escucho mucho que las personas dicen que el trading tiene un montón de beneficios y uno de ellos es que podés trabajar desde cualquier parte del mundo o trabajar viajando. ¿Cuán de real tiene esto con tus años de experiencia? ¿Crees que es real o que es un poco una fantasía? Mira, yo la he hecho todas en esta área. O sea, no todas, pero gran parte de las cosas. O sea, primero, no sé, renuncié a un trabajo por ser trader. Ya creía que era muy bueno. A eso de los 23, 24 años cuando estaba trabajando en ingeniería forestal. Dije, oye, gano, no sé, no me acuerdo en ese tiempo. Suponte mil dólares. Voy a renunciar y me voy a llegar a hacer trading. Primer mes me fue súper bien. Gané como 1.500, 2.000 dólares el primer mes. Imagínate, 23, 24 años. Que soy un gurú de mercado. Segundo mes gané, pero no gané mucho. Tercer mes perdí todo. Igual había sacado un poco de plata. Y ahí me di cuenta que con una cuenta de 2.000, 3.000 dólares no podía vivir del trading. Pero sí esto podía ser un ingreso extra. Actualmente, el trading no es mi única vía de ingreso. Ya, hay meses que me va súper bien. Ya, de hecho, hace muy poco me compré una foto. Y eso fue con ganancias del trading. Hay veces, hay meses que no me va bien, pero tengo mi sueldo de Libertex. Entonces, Chalín quiere vivir del trading. Yo conozco algunos amigos que lo hacen. Obviamente, tienen que tener un costo de vida un poco más bajo. Y sí, tienen un capital de inversión. O sea, no piensen vivir del trading con 2.000, 3.000 dólares. O sea, si lo quieren hacer, por lo menos, por lo menos, tienen una cuenta de unos 15.000 dólares hacia arriba. Pero, claramente, si lo toman como un ingreso extra, les va a llevar mucho en su día a día. O sea, si ustedes tienen su trabajo, su emprendimiento, y aparte hacen trading, cuando les va bien, hoy se compran el pasaje en avión y se van a viajar al mes siguiente. Cuando no les va bien, siguen haciendo trading, siguen aprendiendo. Y eso del trading es imposible que les vaya bien todas las semanas o todos los meses, independiente del tiempo que lleven en el mercado. Claro. Pero, ¿considerás que es un trabajo que sí se puede hacer en diferentes partes del mundo? Porque necesitas una computadora e internet, o dos. O no están así. Claro, lo pueden hacer y dentro, no sé, lugar, estén más tranquilos, va a ser mucho mejor. Es muy distinto que hagan trading en su casa, en el living, donde, no sé, quizás va a estar toda su familia, alguien va a estar viendo televisión, no sé, si hay niños van a estar gritando, a que estén haciendo trading tirado en la arena, o en la cordillera, o que estén tranquilos. Entonces, claramente, ahora solamente, necesitan una conexión a internet, los conocimientos, y lo que siempre decimos, el tema de la gestión del capital, no jugársela bien a una operación. Pero, claramente, lo pueden hacer en cualquier parte del mundo. Y ahora ya está siendo mucho más común. Yo que estoy acá en Montañita, muchos piensan, ¿ya quién vas a ver de trading? Estoy acá, quiero mensaje a alguien y me dice, oye, yo tengo criptomonedas, y nos ponemos a hacer trading, después estoy en la playa, también se acerca otra persona. Entonces, esto, tampoco es que sea algo masivo, que toda la gente haga trading, pero ya no es tan desconocido, como era hace cinco o seis años atrás. Y ahora, con todo lo que está pasando, claramente, cada vez se va a hacer mucho más común. Y ahora que quedemos en Montañita, ¿por qué elegiste ese destino? Porque ahora entiendo que estás viviendo ahí, que es tu hogar. ¿Por qué Montañita? Complicada pregunta. ¿Te cuento la verdad o te invento algo? No, la verdad. La verdad, la verdad. Yo llegué acá a Montañita en marzo. En marzo me trajo una guayaca, una señorita de Guayaquil que conocí. Yo venía de, había ido al chimborazo. Ya quería subir el punto más alto del planeta. No pude subirlo, porque había mucha nieve. Y me dijo, ya te voy a llevar a conocer Montañita. Y vine acá y me gustó. Y yo dije, hoy está bonito, pero no viviría acá. Eso fue el primer fin de semana. Después venimos el siguiente fin de semana. Y cuando me fui ese domingo, de verdad que me dio como una angustia, así, pero hace muchos años que no lo sentía, que no me quería ir, así como, no, como que me daba pena llegar a Guayaquil. Yo en Guayaquil veo un departamento muy bonito, los que son de, de Guayaquil en el Puerto Santa Ana, en el River, o sea, la mejor vista, departamento quizás todos quisieran, pero yo casi, casi, casi llorando, así como con el pecho apretado, porque no me quería ir de Montañita. Oye, ¿por qué me pasa esto? Si ya, si está bonito. Pero de verdad que Montañita, bueno, aparte de ser playa, lo principal que tiene es como la energía de las personas y el que el ambiente en general, que mucha gente le pasa, ya que vienen acá y de verdad que lo, lo atrapan. Mi idea es que darme acá tampoco a vivir, o sea, un año, he pensado, no sé, hasta febrero, marzo del próximo año, pero es de verdad que un lugar mágico, fuera de broma. O sea, muy pocas personas vienen y como que pasa desapercibido. Cada persona que viene, muchos se quedan y se quedan para siempre. O sea, es muy, estoy muy conozco, vine de vacaciones y me quedé acá. Espero yo no quedarme para toda la vida, porque quiero recorrer muchas partes del mundo, pero es un lugar mágico que lo invito, de verdad, sobre todo a los de Chile, que lo puedan conocer, obviamente cuando ya se pueda viajar más con el tema de la pandemia. Pero es un lugar aparte muy bonito que tiene las atracciones turísticas, la energía que tiene y como uno se siente feliz, yo creo que eso es lo que hace que las personas se queden acá. Buenísimo. ¿Y cuál crees que va a ser tu próximo destino? No de viajes, aunque sé que estás pronto a hacer un viaje, sino así para vivir. ¿Dónde te gustaría? Próximo destino. Bueno, tengo la suerte que en Libertex estamos abriendo oficinas en distintas partes de América Latina. Así que probablemente va a ser algún lugar de América Latina. Bueno, antes también viví en Perú. Así que probablemente, no sé, pueda ser Costa Rica, pero sí también tengo muchas ganas de irme a vivir a Europa. O sea, recorrer acá y América Latina, que ya lo tengo bien recorrido. Entonces, podría ser quizás otra parada más, corta, quizás de seis meses o un año, acá en América Latina. Pero sí, mi objetivo ya es Europa y también me gustaría mucho ya terminar en el sudeste asiático que también fue hace algunos años. No hay límites. No hay límites para cada uno que sabe. No hay límites. Qué bueno, qué bueno. Estando allí en la playa, ¿sentís que tu trading fue se sintió beneficiado por estar en ese clima tan relajado o no hubo diferencias? Sí. Yo, bueno, este estilo como de vida, de trabajo, de como de no ir a la oficina partió con la pandemia. En marzo, en abril, en abril del 2020, cuando parte todo el tema de las cuarentenas, en mayo. En mayo yo me fui a vivir al cajón del Maipo. Ya aquí es una zona de montaña, donde pasa el río Maipo. A mí me gusta mucho el snowboard. Entonces, los centros de esquí estaban cerrados. Yo, no, no voy a poder hacer snowboard este año. Pero ahí podía. Aparte que era un sitio que estaba como si ya estábamos solamente la gente que vivía en el cajón. Entonces, las tardes me iba caminando, era el patio de mi casa de la montaña, me tiraban snowboard, el fin de semana lo aprovechaba completo. Y ahí me di cuenta que mi trading empezó a mejorar pero completamente. Porque era muy distinto terminar, por ejemplo, mi jornada a la hora a las cinco, seis de la tarde, agarrar la tabla, bajar, ir al cerro un tiempo muy corto y después llegar a eso a las ocho, nueve de la noche, me gustó, agarrar la plataforma. O sea, con una tranquilidad y con una decisión como muy, muy fija de en qué activo revisar, cuándo comprar, cuándo cerrar una operación, cuándo no tenía que aguantar esas pérdidas. Entonces, el hecho de vivir en lugares así te ayuda a tener una claridad mental que se ve reflejada a cien por ciento en tu resultado en el trading. Así que de verdad los que lo puedan hacer se los recomiendo cien por ciento. Esto tampoco quiere decir que solamente se puede hacer trading en lugares así. Obviamente no todos pueden hacer eso. Si lo tienen que hacer desde sus casas, obviamente que también lo pueden hacer, pero sí los va a favorecer o quizás venirse algunos días a la playa a hacer trading o a la montaña o a un campo o donde quieran. Pero es súper, súper positivo. Perfecto, perfecto. ¿Cuáles son para vos las ventajas y desventajas de dedicarte al trading? Ventajas. Bueno, ventajas, primero la libertad. O sea, me encanta mi libertad. Como que de chico uno dice cuando sea grande voy a hacer lo que quiera. Acá tienen el fiel ejemplo. Lo que sí me autocontrolo mucho. O sea, de verdad que soy como súper cuidadoso con eso. Y el trading te da esa libertad de oye, si quieres operar una vez a la semana, si quieres operaciones de un segundo, de un día, de una semana, de un mes. Entonces, primero la libertad. Segundo, el tema de capital. Ya el tema del trading tú puedes invertir con 100 dólares, con 1.000, con 5.000, con 500.000 dólares. No tiene un límite respecto al capital. Ese es otro punto muy, muy positivo. Tercero, positivo el trading lo que aprendo. Ya, de hecho, yo cuando estoy de vacaciones leo Mercado en la mañana. O sea, así como la mayoría entra a Instagram, bueno, igual entro, pero entro a Bloomberg a ver las noticias. Entonces, algo que me encanta de ver, oye, lo que pasó en Asia, lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó, no sé, en América Latina, lo leo primero porque me gusta y después toda esa información la veo, la puedo aprovechar. Entonces, la mayoría de las personas ¿qué es lo que hace? Ve el noticiario en la noche y dice, oye, pasó esto en Roma. Uy, qué bueno, qué malo. Pero, ¿qué hago con eso? ¿Ya? Entonces, el trader, ¿qué es lo que hace? Esa información la analiza, ves que un gráfico, oye, está bueno para comprar, está bueno para vender. Entonces, eso me gusta el trading como los tres puntos principales. Y lo malo, que también es bueno, que me gusta, que nunca vas a saber realmente cuál es la decisión correcta. Esto, por ejemplo, no es como ser profesor de matemática. Un profesor de matemática sabe cuál es el resultado. Se está haciendo una, no sé, una integral, un sólido de revolución. Puede ser muy complejo, pero estos son los pasos. Si hago los pasos, lo voy a hacer bien y tengo que llegar a un resultado. Yo puedo tener mucha información, 50 años de experiencia en mercado, las mejores plataformas, pero nunca voy a tener la seguridad de qué va a pasar con el oro, con el Bitcoin, con el Cardano. Entonces, eso podría ser una desventaja, porque no tenemos la claridad, no es como un negocio. Si tú dices, voy a poner una cafetería. Ya tú sabes más o menos cuáles son los márgenes, cuánto tiempo recupero la inversión. En el trading no es así, no hay un parámetro que te diga esto es lo que vas a ganar, depende de cada uno. Entonces, eso es lo más difícil, pero que a mí me gusta. Me gusta no tener una solución y que día a día sea un desafío. No es porque diga, ya cuando lleve 10 años en los mercados, ya sé todo. Acá independiente del tema del tiempo. Y eso para mí es una desventaja, pero para mí lo hace súper este trío. Libertex America tiene base en Chile y en Ecuador y vos tuviste la posibilidad de estar en ambos lugares. ¿Sentís que hay diferencias a la hora de hacer trading tanto en Chile como en Ecuador? En Chile con Ecuador, creo que en Ecuador están recién partiendo en el tema del trading. Por lo tanto, hay una mucho mejor disposición de las personas a aprender el llamado cuando se llama algún cliente como hola, qué bueno que me llamaste, oye, sí, estoy interesado, la verdad que no entiendo mucho. No sé, uno ofrece una reunión, por supuesto, aquí ahora está como a ti, es como casi hoy y me estás haciendo un favor con reúnerte conmigo. Entonces, eso yo creo que es la principal diferencia. En Chile es un mercado que ya viene hace harto año, tampoco es que es algo masivo que toda la gente en un restaurante esté haciendo trading, pero sí en un círculo relativamente cercano de muchas personas que están invirtiendo en los mercados financieros. Por lo tanto, hay mucho, pero mucho crecimiento tanto en Ecuador como en Perú también, como te comenté, tú hace como cinco años atrás estuve viviendo en Perú tres años y era muy parecido a lo que pasaba, ya un tema que recién, recién está partiendo. Así que es mucho potencial de trading, sería como la principal diferencia si comparamos Chile con Ecuador. Y para terminar, la última pregunta que te quiero hacer, sé que hay muchos usuarios de Libertex que les encantaría tener tu vida y estar viviendo en la playa o trabajar y poder viajar tanto. ¿Qué consejos les darías a esas personas que te siguen y que están empezando en el mundo del trading? Que lo hagan. Ahora, no tan solo en el tema del trading, o sea, que hagan primero lo que les gusta. Yo sé que es una frase que está como súper trillada y que hay mucho coaching y frase motivadora que estaba ya un poco medio sucio eso, pero de verdad, hagan lo que realmente quieran porque la nueva economía y los tiempos que están viviendo hay mercado para todos. O sea, si a alguien le gusta, no sé, ver series, por ejemplo, oye, me gusta ver series y comer pizza. Puedes ver todas las series que quieres, comer pizza, agarra un teléfono y te pones a hacer una página donde comenten la serie. Ya, yo por ejemplo no veo mucho Netflix y cuando veo, porque también obviamente veo, ¿qué hago? Pregunto en los grupos de amigos, oye, ¿qué serie me recomiendan? Pero si ves una página que según, no sé, yo por ejemplo selecciono tres, cuatro cosas y no sé, por pagar tres dólares me recomiendan alguna serie, claramente los pagaría. Entonces, doy ese ejemplo, no tiene por qué ser algo de que está muy de moda el tema de la superación, que hay que levantarse a las tres de la mañana, que da tu máximo. Si a alguien no le gusta y le gusta ver telecomer pizza, que lo haga, pero si realmente es lo que quiere y puede vivir de eso. O sea, ahora la tecnología es barata, tenemos internet, nuestros papás no tuvieron la oportunidad que tenemos nosotros. Entonces, no es tan solo un tema del trading. Yo lo hago y me gusta el trading, pero tanto el trading lo pueden aplicar a una serie, en deporte, en lo que ustedes quieren. Así que aprovechen la oportunidad, hagan lo que quieran y como siempre les digo, tienen una vida, aprovechenla. Después no sé si habrá reencarnación, si habrá otra vida, no sé. Así que por ahora aprovechemos esta vida que tenemos y si tenemos otra, mejor la yapa. Obvio, obvio, y sí que la estás aprovechando. Bueno, creo que a todos nos inspiró esta charla, te agradecemos Carlos, te dejamos tranquilo para que puedas ir a surfear y dedicarnos unas olas. A todos ustedes que nos están viendo, les recuerdo que se suscriban en nuestro canal de YouTube y activen la campana para que les recuerde de todos nuestros videos y nos vemos en el próximo Luz Cámara Trading. Chau.